Música Mañana a las 10 de la mañana en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer se presenta el documental Operación Chanchera, asalto al Palacio de Nicaragua, documental dirigido por Heidi Salazar sobre este acontecimiento histórico que relata como una mujer, la comandante guerrilla de Obramaría Telles y 24 hombres al mando del comandante Edén Pastora se tomaron el Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978 un suceso que puso en jaque a la dictadura de Somoza y además de liberar a decenas de presos políticos contribuyó a desatar la insurrección popular sandinista. Nos acompaña la autora de este documental que invirtió ¿cuántos años Heidi para producirlo? Bueno, desde el 2008 hasta este año 2015. Felicitaciones por este esfuerzo de reunir a todos los integrantes o los sobrevivientes del asalto al Palacio Claro, así es. La verdad que es una suerte, una dicha realizar este documental sobre el asalto al Palacio de Nicaragua y lo más importante relacionarme con ello, tener confianza y yo pues como realizadora saber que realmente es lo que se tiene que contar cómo podemos expresar todos esos detalles que la gente no conoce más allá de un recorte de periódico o una nota de prensa que salió en la época o lo que se habló en diferentes entrevistas individuales. Este documental pues los reúne en un mismo espacio para hablar sobre eso que ocurrió desde que los preparativos, lo que iban hablando en el recorrido, lo que sucedió en el recorrido y lo que pasaron dentro del Palacio Nacional de Nicaragua. Veamos un pequeño fragmento de este documental que tiene una duración de 60 minutos. Sí, así es. Una pequeña escena de Operación Chanchera. En León, en una casa de seguridad en el barrio Sutiaba, de una familia Verdes, allí una noche de hambre, porque teníamos días de no comer, desayunar, almorzar y cenar, un vaso café negro, cochabado, con una pieza de pan. Cuando me levanté, fui a despertar muy temprano a Oscar Turcio, a moverle los pies a Ricardo Morales. Dice, despiértese, despiértese, despiértese. Aquí ellos agarran la pistola, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tengo una idea, ¿cuántos millones de dólares queréis? Era un momento especial, había que dar un golpe, había una maniobra para tratar de desplazar a Somoza y mantener intacta la estructura de la dictadura, lo que nosotros llamábamos un Somosismo sin Somoza. Generalmente nos quedábamos los diputados conversando y habíamos una sesión a la una, a la una y cuarta, una y media. Y ese día yo comencé, si no mal recuerdo, a las doce del día exacto, más o menos, ¿verdad? Por temor que pasara algo. Lo más importante de estos héroes del palacio y los que están actualmente vivos es que no podemos olvidar que ese esfuerzo fue para votar a Somoza. Tengo todavía los anteojos bañados en sangre, ¿verdad? Y el mecate bañado en sangre. Alguien me avisó, lo llama el presidente Anastasio Somoza. Tengo esta radiografía, son producto de dos balas que los disparaba la guardia somocista en los años 70. Me siento muy orgulloso de cargarla en el cuerpo. ¿Verdad? No, 23 muchachos, una muchacha y un viejo. Yo tenía 42 años, ya no me cocinaba el primer hervor. Ya estaba grande, ¿no? Ya estaba grande, estaba viejo, macizo. Y lo que pasa es que siempre comía años y la gente creía que tenía 27, 28, 30, 33 años. O me triplicaba, le da más o menos ahora ya. Mi muchachita, ¿por qué me tratas así como un viejo? Primero comimos Somocismo. Ah, fue una comida de Somocismo, ¿verdad? Ahí nos comimos el Somocismo nosotros. Hay de muchos otros colegas, periodistas, documentalistas, habían hecho antes entrevistas, algunos encuentros, pero esta es quizás la única producción que reúne toda la historia. ¿Cuánta apertura has tenido para que esta producción se divulgue? He tenido mucho apoyo, la verdad que sí. Incluso las alcaldías municipales en Nicaragua accedieron, apoyaron con baratas en la ciudad, específicamente en Matagalpa. Comenzamos la gira de la presentación del documental en la ciudad de donde es originaria Dora María Telles. El teatro municipal tiene 500 sillas, todas están ocupadas. Incluso gente de pie y pedían que volvieran a presentarse. Tuvo muy buena acogida y también estuvimos en Granada. Igual en Acaso de los Tres Mundos la gente llegó para conocer esa historia que no se conoce. Eso, queremos ver cómo fue el cambio de Dora María, de cortarse el cabello, qué es lo que comieron, qué es lo que pensaron, cuáles fueron esos inconvenientes que probablemente iban a impedir que se realizara el asalto al Palacio de Nicaragua el 22 de agosto. ¿Y en las pantallas de cine hay posibilidades de que se pueda presentar, que se pueda estrenar esa película? Esperamos que tengan apertura y que se unan a nosotros para poder presentar el documental y que pueda tener una recepción con diferentes públicos. Porque ahorita lo que estoy priorizando es ir a las ciudades de donde son los integrantes del Comando Rigoberto López Pérez, buscar estos espacios públicos, culturales, que son de nosotros, los nicaragüenses, para poder conocer a los integrantes porque ellos participan en las presentaciones. Estuvo Nietzsche Marenko, Eden Pastora, Humberto Ortega, incluso Raúl Venerio. Imagínate, 2015. Esta es una historia nacional independientemente de las controversias políticas que puede existir entre la posición que hoy tiene uno u otro de los integrantes del Comando. ¿La gente recibe esta historia como lo que es, como un hecho histórico, o está metido en la controversia todos los días? Fíjate que no, y eso es lo que más me gusta. Es lindo ver a las personas que van con su ropa del día a día, de diferentes edades, personas mayores, jóvenes, muchas jóvenes, asistieron a las presentaciones. Y lo que más les gustó es eso, de conocer al grupo del Comando, incluso a Luis Palé de Baile, el primer hermano de Somoza, conocer qué pensaron, qué sintieron, esa probabilidad de vivir o morir en ese día tan especial. Entonces, es el interés que despierta por conocer nuestra historia de una forma neutral. En este momento estás enfocada en esos auditorios que has mencionado, en las salas de cine de las pantallas grandes. ¿La televisión es también una opción de salida para este documental? ¿Te interesa? ¿Estás buscando esa posibilidad? De momento no, porque igual yo soy periodista y fotógrafa, pero he incursionado en el mundo del cine, como usted bien sabe, y aquí he dado espacio a las producciones que he realizado, pero he ido aprendiendo. Entonces, la idea es hacer esta promoción aquí en Nicaragua, y ya tengo en vista algunos países para que pueda ser visto el documental. Inclusive, pues, estamos trabajando para subtitularlo en inglés y poder presentarlo en otros espacios culturales fuera de Nicaragua, porque como bien lo dijiste, pues, o sea, es un hecho histórico que trascendió el país, pues, Nicaragua. Y sí, pues, la verdad que estamos contemplándolo en los canales de televisión, pero no ahora, después. Ahora, esta es una producción que descansa sobre tus hombros. ¿Vos sos aquí productora, directora, guionista, realizadora, o hay un equipo, hay un gran equipo detrás de este documental? Al inicio sí, al inicio sí, tuve un gran equipo, un respaldo, porque el documental comenzó con la idea por dicho Marenko, todo el mundo lo conoce, él fue colaborador de La Salta al Palacio, entonces estábamos conversando que podíamos hacer un documental, hacerlo, me dice yo, ah, sí, sí, claro, por supuesto. Y al momento de comenzar la investigación, yo mismo me dije, ¿en qué me he metido? Entonces, fue así tan sorprendente, yo, no sé nada, muchas cosas, porque lidiar también con personajes de la historia que yo solo los escuchaba y al momento de verlos y es como, te voy a entrevistar, era, guau, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi vida está dando toda esta locura? Pero fue tan lindo de que filmamos en el 2008 con un equipo sonidista, las luces y todo, pero a medida que yo iba buscando, escarbando, conociendo, escuchándolos más, esto falta, esto falta, esto falta, entonces ahí fue prácticamente una gran escuela para mí, porque es agarrar la cámara, una grabadora, filmar esos espacios que no se pueden filmar en un proceso de grabación con una planificación previa, irme a los almuerzos que organizan los integrantes del comando en Monimbó, participar con ellos, hablar con los liberados, entonces es algo que una cosa me va a la otra, entonces... ¿La presentación de mañana es abierta al público, es con invitación? Porque esa sala, aunque es importante y es grande, ¿se puede quedar pequeña para la convocatoria que esto tiene? Me imagino que se va a quedar muy pequeña y el acceso es libre, y me estaba dudando si en la mañana o en la tarde, pero me gustó la idea de las 10 de la mañana, porque justo cuando estemos viendo el documental, vamos a recordar que hace más de 30 años, a las 12 y 10 justo entraron los del comando al palacio y ahí vamos a estar con ellos, va a llegar Edén Pastoras y otros integrantes del comando, y sí, es acceso libre, porque la verdad que acá en Nicaragua necesitamos tener más acceso a la cultura, compartir, y lo lindo de esto es que ven la película y también la gente comenta, eso a mí me gusta mucho, porque me encanta que sugieran, o sea, que comenten las cosas que les gustaron y las que no, pues por lo mismo, para buscar cómo desarrollar mejores las cosas. Gracias Heidi, esperamos que también las salas de cine de las grandes pantallas se abran para la difusión de Operación Chanchera, esta producción de Heidi Salazar. Gracias.